Bienvenidos a Baira, Baira del Fuente Las mujeres están que bailan solas, oíron en las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora Las mujeres están que bailan solas, oíron en las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora Si, ven, ven, dale palmambo, que to' te encendido, aquí está todo el mundo peleando Si, ven, ven, dale palmambo, que to' te encendido, aquí está todo el mundo peleando Esta vaina es pa' pedir, esto es pa' ponerte alante Ya llegó un mega al que le llaman el fuente Una vaina bacana, le gusta a mi pano Báilalo hasta mañana, que los megas tiene su fama Esta vaina es pa' pedir, esto es pa' ponerte alante Ya llegó un mega al que le llaman el fuente Una vaina bacana, le gusta a mi pano Báilalo hasta mañana, que los megas tiene su fama Las mujeres están que bailan solas, oíron en las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora Las mujeres están que bailan solas, oíron en las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora Si, ven, ven, dale palmambo, que to' te encendido, aquí está todo el mundo peleando Si, ven, ven, dale palmambo, que to' te encendido, aquí está todo el mundo peleando Déjate llevar Déjate llevar Es real Las mujeres están que bailan solas Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Las mujeres están que bailan solas Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Sí, ven, ven, dale palmando Que golpeen se el hígado que está todo el mundo peleando Sí, ven, ven, dale palmando Que golpeen se el hígado que está todo el mundo peleando Las mujeres están que bailan solas Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Las mujeres están que bailan solas Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Las mujeres están que bailan solas Las mujeres están que bailan solas Tú sabes, llegó la hora La noche se el hígado que está todo el mundo peleando ¡No! ¡No! Voy a ir a ir a ver ¡Qué bola! ¡Guáquete con la granalicia! ¡Tribe, peía! ¡Vale palma a un parque! ¡Vale palma a un parque! ¡Vale palma a un parque! ¡No puede amor! ¡No puede amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!